Buenas noviembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGori y aquí vamos a ver todos los distritos, ataque a todos los distritos, como lo hacemos, es decir, un raid entero por ejemplo vamos a empezar con un parque de esqueletos, aquí le vamos a hacer un Mash Hawks primero lanzamos los cementerios para buscar entretener de esas defensas potenciales que nos ataquen a nuestros montapuercos también usaremos arietes para que empiecen a generar esos esqueletos de esos hechizos de cementerio y un par de barbaritos para empezar a limpiar la zona los montapuercos los usamos buscando el stun este del montapuercos volador intentando que no afecte ese daño o salpicadura a todos los montapuercos a la vez o salpicadro a todos los montapuercos o salpicadro a todos los montapuercos complicado ese final por el daño a solpicadura que hay en él. En tercero lo que tenemos que hacer es gestionar los montapuercos, no tirarlos todos seguidos, intentar guardarnos alguno para la defensa final. ¡Suscríbete al canal! Esta cantera de Golem se nos presenta bastante abierta, por lo tanto los montapuercos es una buena elección, pero no podemos empezar abarcando toda la aldea, entonces es bastante aconsejable dividirla en dos partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscamos utilizar las pociones de cementerio para entretener las defensas principales. Los montapuercos tenemos que gestionarlos e intentar stunear defensas que tienen daño a solpicadura, como por ejemplo el machacador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí tenemos un taller del constructor bastante compacto, por lo tanto un ataque con globos sería una buena opción. Pero antes lo que tenemos que hacer es abrir área de despliegue para buscar soltar los globos lo más cerca posible de las defensas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este segundo ataque nos sigue quedando una aldea bastante compacta y podréis atacarla de muchas formas porque se ha quedado bastante fácil relativamente. Por ejemplo con globos se podría buscar atacarla eliminando las defensas que ataque potencialmente aire, con montapurcos también gestionándolo bastante bien o también sería bastante interesante un ataque con pecas. ¡Suscríbete! 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 Este peñasco de dragones tenemos una entrada donde tenemos tres puestos super dragones de inicio. Entonces vamos a buscar entretenerlos con esos barriles de esqueleto que están tanqueando también a nuestros dragones infernales y estos son los que se encargan de eliminar los super dragones. ¡Suscríbete! 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 El segundo ataque nos hemos aprovechado ahí en las 12 que era un dragón muy fácil de eliminar. con un gigante y con un infernal. Vamos a buscar entretener y eliminar los últimos dragones que tenemos y rematar con montapurcos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este estilo de aldea de Laguna de Globos la vemos muchas veces. Aquí de normal lo más interesante para el primer ataque inicial son pecas porque aguantan bastante y puedes hacer bastante profunda esa entrada, sobre todo entrando por las 12. Buscaremos usar bárbaros y arietes para tanquear a nuestros pecas e intentar hacer que aguanten lo máximo posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas veces nos encontramos en Valle de Magos, un centro muy compacto. Entonces es bastante interesante en el primer ataque focalizar nuestro esfuerzo en ese centro. ¡Suscríbete al canal! 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 En el último ataque vamos a intentar cerrar lo antes posible las últimas defensas que ataquen aéreo, por eso metemos ahí los cementerios y también buscamos que los globos lleguen a estas defensas lo antes posible. Gracias por ver el video. En esta cima de la capital nos interesa abrir área de espliegue y no entrar por toda esa zona donde nos puede dañar muchísimo la salpicadura. Por lo tanto vamos a buscar abrir esa área de espliegue y como no podemos hacerlo con arietes nos vemos forzados a utilizar un salto. También nos vamos a quitar esa salpicadura que es el super dragón en defensa, eliminando su caseta y llevándolo a una esquina. ¡Gracias! 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 En el segundo ataque lo que vamos a buscar es eliminar el ayuntamiento con una rabia con super magos. Para ello si es necesario seguiríamos abriendo área de espliegue y utilizamos los esqueletos para entretener defensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!